No va a bailar acá wey Ah, está más lejos, no manches Nah, es mi único fácil ir a pata wey Entonces no está más cerca Te quedan las pipo Jejeje Dos muy aburridos minutos más tarde Ah, viste la zona, ya salía por atrás Vamos a morir No, 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 no Gracias por el look Ya me den vida A ver, tiene venda Sigan la corona, sigan la corona El tipo lo más importante, siente la corona Si, con Cuarto Cuarto Ay wey, que tengo No la quieres yo, sí No manches, ayúdenme Ay, ya lo mataron Ahí están Ahí quité Ahí están Reventadísimo, ese que se asomó Ah, que asco wey Está bien ahí Me la puedes no marcar No sabes, me acaban los mangalos Hay uno atrás de nosotros wey, ya wey Ya lo oí, ya lo oí Estás en con César, ayúdenme No, con César wey ¿Estás listo? No, no Déjate abajo en medio 23 Tienes cubos wey Fue el hijo de puta Tienes cubos ¿Qué está conmigo? ¿No está? Tiraron la pinche saltadera del seguro No traigo nada de susturarme, rey Dale, aquí, aquí va, no quiebo Yo lo arraigo, yo lo arraigo Un pachista rebelde entre los tres wey Tira, tira, tira Ya viene, viene No te arraigo Vamos a hacer este de estos jodas ¿Qué onda? Un pachista de las tres ¿Los tocamos? Buenísimo, fucho, pero Ya, ya, ya fue Hace el tema de tantos materiales Hace el tema de 700 materiales ¡Fuente! 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 2 más tarde Ok, ok, ok No, hay uno aquí, el proceso es más a la derecha Aquí están Reventadísimo ¡Ay! ¡Cayó uno, cayó uno, cayó uno! Buena Es para que no le digas que está abajo ¡Pero la hay que arreglar arriba! 30 y uno más Hay uno, hay uno abajo, tirado Quedan tres equipos ¡Ay! ¿Quién me tiró esa mamada? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡ELEEEE! Está volando para allá, se fue para allá No, güey, que no hay nadie ¿Vas a dónde se perdió ese, güey? ¡Vamos, güey! ¡Reventadísimo! Yo le he quitado el este, yo le he quitado el este Dale, dale, dale ¡Vuelo! Ahí, pelado, ahí, pelado Ya nos acercamos, ¿no? El del arbusto de la derecha, ya le reventó escudo ¿El de aquí también hay un escudo fuera? Estamos en zona, ellos tienen que venir Trampolín, usaron trampolín ¿Muerto en el aire? ¡Qué rayos! Todos quedan nomás Los otros cuatro contra dos ¡Qué pedo sin contar ni madres! ¡Cuatro contra dos! ¡Cuatro contra dos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué rayos! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Me cometí Cada uno, ¿no? Cada uno Está en el arbusto, güey ¡No, me caí! ¡Qué rayos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Muera, están igual de puñetas! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Revívame! ¡Ale! ¡Revívame! ¡Bueno, güey! ¡Está contigo! ¡Está blanco, está blanco! ¡Revívame! ¡Revívame! ¡Revívenme! ¡Quiero luchar! ¿Están tirando? ¿Están tirando? Espérame Wimpus ¡Oye los guerreros! ¡No hay nadie! Hablamos請os Hablamos swoją